Música Novena del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Pongámonos en presencia de Dios para adorar al corazón de Cristo En el que reside la plenitud de la gracia y del amor Oración inicial Oh corazón divino de mi amado Jesús En quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias Concédeme un corazón semejante al tuyo Y la gracia que te pido Si es para mayor gloria de Dios Tu sagrada devoción y el bien de mi alma Padre eterno por medio del corazón de Jesús Mi verdad, mi camino y mi vida Te adoro por todos los hombres que no te adoran Te amo por todos los que no te aman Te conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conocerte Por este divinísimo corazón Quiero amarte, oh Padre celestial Y te ofrezco todo acto de adoración y de alabanza A tu divina majestad Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Octavo día Oramos por los emigrantes De sangre soy albanesa De ciudadanía india En lo referente a la fe soy una monja católica Por mi vocación pertenezco al mundo En lo que se refiere a mi corazón Pertenezco totalmente al corazón de Jesús Madre Teresa de Calcuta Ella nos enseña Que nuestro lugar No es un sitio geográfico Sino que independientemente de donde seamos Siempre es un orgullo Pertenecer al corazón de Jesús Oh corazón divinísimo de Jesús Dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles Oh corazón inefable y verdaderamente amable Digno de ser adorado con infinitas alabanzas Por ser fuente de todos los bienes Por ser origen de todas las virtudes Por ser el objeto en quien más se agrada Toda la Santísima Trinidad Entre todas las criaturas Oh sagrado corazón de Jesús Yo profundamente te adoro Con todos los espíritus de mi pobre corazón Te alabo y te ofrezco la alabanza De todos los amantes serafines Y de toda la corte celestial Unidos en el corazón de tu Madre Santísima Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía Jesús manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén